Roberto no quiso porque era sumamente fiel a Televisa. Solo le fue fiel a Televisa y a Florinda Mesa, por lo que vio. Sí, era sumamente fiel. Y él tomó muy en serio la amistad, su amigo Emilio Azcárraga, pero también tomó muy en serio algo que una vez le dijo el señor Azcárraga, ya muy grande, ya fue... Pues también por ahí como en el 96 cuando fue a vernos al teatro. Le dijo, cuando no esté, te encargo a mi hijo. Pero nadie pensábamos que moriría en el 97. Sí, sí, sí. Y Roberto le dijo, ay, no digas tonterías, además tus hijos se defienden solos, que no sé qué. En fin, y Roberto siempre tuvo en una estima especial al hijo. A don Emilio. No, y al hijo. Y a Emilio, chico. Con razón o sin razón, pero lo tuvo en una estima especial. Y él no habría sido, jamás habría traicionado a Televisa. Le dijo no a TV Globo.